Injustice es una de las historias más controversiales y raras que hemos visto de DC los últimos años, pero sumamente popular gracias a los videojuegos que obviamente son el factor principal por el cual uno podría llamarle la atención ver una película animada de Injustice. Sin embargo, parece que la propuesta animada que nos presentaron en esta ocasión iba a tirarle un poquito más al cómic de año 1, el cual está medio extraño en algunos momentos pero llega a complementar perfecto como es la corrupción del Superman que conocemos. Todo está muy piola si me lo preguntan, sin embargo hay un par de problemas que sí tenemos que mencionar en cuanto a cómo llevaron a cabo esta historia. Y sí, tengo que hablar con spoilers, en primera porque es una historia que ya conocen y porque quiero hablar de algunos cambios que no me parecieron del todo correctos. Para empezar quiero mencionar que la película, al menos durante los primeros 40 minutos, está muy bien contada, de hecho todo va escalando de una muy buena forma para preparar el conflicto entre Superman y Batman, de una manera que se siente orgánica y de hecho logra sentir empatía por cada uno de ellos, en especial por Superman, que es prácticamente el foco principal de toda la trama. Sin embargo, aquí hay un detalle que no me pareció del todo muy bien explotado. Sí te explican por qué el Hombre de Acero y el Murciélago andan chocados, sin embargo no hay ninguna indagación, aparte de la Mujer Maravilla, en por qué el resto de los superhéroes tomando un bando u otro. Obviamente esto es un síntoma y consecuencia de que la cinta tiene que condensar un montón de historias que sucedieron en cómics y en videojuegos en menos de 120 minutos, lo cual me pareció una terrible decisión creativa. Más extraño y feo me parece porque hemos visto en historias de Batman cómo sí se adaptan algunas cosas en dos partes con el fin de poder meter lo más posible e incluso buscar algo que aportara las historias originales. Acá en cambio, siendo Injustice una de las historias más famosas que la editorial ha tenido en mucho tiempo, considerando que hasta el propio Zack Snyder le ha hecho referencias, me parece hasta insultante la manera en la que trataron la historia, puesto que a pesar de que los cómics no son del agrado de todos, sí cuentan con un mejor desarrollo de lo que vimos aquí. Y sí, hay más espacio para desarrollar más historias, pero es que si me estás condensando las cosas, también agárrate un ritmo que sea correcto para el tipo de trama que me estás contando. Quitaron un montón de personajes y aún así la cinta parece que va a la super velocidad. De pronto, Superman ya es malo, ya quiere erradicar a los gobiernos del mundo y peor aún, al final introducen a Raz al Ghul como verdadera amenaza a vencer, quitándole foco principal al hombre de acero que debería ser desde el inicio, aquel al que deberíamos temerle y nunca logran ese sentimiento. La primera vez que jugué Injustice no me tomó ni 30 minutos tomarle respeto a ese Superman, acá en cambio el vato se siente siempre como una víctima al que tienes que tenerle lástima, pero luego se siente que está haciendo las cosas mal, luego siente que está haciendo lo correcto, ese es el problema, le hace falta autoridad, se supone que estamos ante una historia de un dictador, y esta Injustice se queda con pequeñas pizcas de lo que realmente debió habernos entregado. Otra cosa que me da mucho dolor de cabeza es que las muertes no tienen ningún peso, mueren muchísimos personajes alrededor de la película y eso no parece repercutir en absolutamente nadie, salvo una de ellas, la de Nightwing, la cual me pareció muy decepcionante que no cambiaran en comparación a la del cómic. Sí, quitaron a la piedra asesina, pero prácticamente la muerte tiene el mismo concepto. Pudieron haberla hecho un poquito más trágica de parte de Damian, e incluso este personaje también está roto. Mientras se convierte en algo trágico dentro de la Injustice original, acá el tipo se redime como si nada y de hecho ni siquiera tiene una conclusión satisfactoria. Es más, para pronto la película durante el último acto no solo se sienta apresurada, sino que parece que la cortan de tajo. De pronto Superman se arrepiente de sus actos, le dicen que lo van a meter en una prisión y se va. ¿A dónde? ¿Quién sabe? ¿Tendrá una morida con la Mujer Maravilla? ¿Quién sabe? ¿De pronto Batman decide que quiere estar con Catwoman? ¡Claro! ¿Por qué no? Literalmente nadie estaba pidiendo una adaptación animada de Injustice, entonces si me la vas a entregar, mínimo adaptame lo que queremos ver, porque el objetivo de esta historia es ver a los superhéroes luchar entre sí con ideales totalmente opuestos. La película no nos entrega nada de eso. Y la integración de raza al Ghul solamente es un bache en el camino que creo no debieron haber integrado. Eso sí, mantiene un mensaje interesante sobre el uso de las armas en los gobiernos más poderosos de la tierra y el cómo Superman tiene que erradicar todo esto. Y aunque hay mucho foco en el gobierno de los Estados Unidos, me agrada que la crítica en sí es pareja, no solamente para los americanos, sino también para Corea del Norte y demás que cuentan con arsenal nuclear que nos podría matar a todos en cualquier momento. Por otro lado, hay un par de actos que no tienen ningún tipo de sentido dentro de esta película. No me importa si salieron en los cómics o incluso si lo explican en el videojuego. Esta cinta trata de funcionar por sí misma y así la voy a tratar. La integración del fantasma de Deathwing está totalmente forzada, sin ninguna explicación que la justifique y que funciona más como un Deus Ex Máquina de varias escenas para que la trama pueda avanzar. La animación de la película de hecho está muy bien, respetando en medida de lo posible cuáles son los diseños originales dentro del videojuego, además de arreglar algunas aberraciones que teníamos originalmente, como ese terrible traje del Guasón. Eso sí, extraño la versión original de Harley, pero son cosas que pasan. Los combates de hecho están bastante llamativos, respetan bien las habilidades de los personajes, aunque hay un problema que me presentan en la batalla con Amazo, ya que parece que la cinta trata de forzar una alianza entre los rivales que serían Batman y Superman, solamente para que nuevamente la historia pueda avanzar, lo cual le quita muchísimo foco e incluso impacto a ver un encuentro entre estos dos. Y la llegada del Superman de Tierra 1, simplemente es estúpida. No me gusta entrar en comparaciones en este sentido, pero tengo que hacerlo, ya que el primer videojuego de Injustice, a pesar de no contar con la trama más elaborada del mundo, plantaba de forma más inteligente la semilla de que los héroes se encontraban en desventaja y el murciélago requería la ayuda de otra tierra, lo cual estaba piolas y funcionaba. Pero acá llegó como una mera referencia que no estaba merecida para el espectador, no nos prepararon para ese movimiento final y la aparición de Luisa tampoco es que esté del todo explicada. Al final esta termina como una Injustice rebajada, repito, la historia original no es la gran maravilla, pero es que lograron arruinarla, ya que no se trata solo de matar superhéroes y hacer un conflicto entre Superman y Batman. Hubo un debate hace tiempo sobre si la figura del Superman malvado estaba manchando la visión de los cómics. No sé si trataron de realizar esta versión de una forma un poco más diluida para tratar de no apelar a esa crítica. Me parece muy curioso que otras versiones de Superman malvados que estamos viendo en otras historias adaptadas fuera del universo DC estén funcionando y pegando bastante bien en el público, en comparación con la que, de hecho, se ha vuelto una de las más famosas durante los últimos 10 años. Siento que al escritor le tembló bastante la mano en cuanto a la hora de crear a esta versión de Clark Kent, ya que lo más malvado que hace es matar a unos tipos en un antro, tipos que idolatraban al guasón y ya. De hecho, en la mayoría de las ocasiones se verá muchísimo más benévolo. Aunque viene de una historia de cómics muy extraña y un par de videojuegos que la han pegado bastante fuerte, la versión animada se queda en medias, no llegando a impactar lo suficiente absolutamente a nadie y que seguramente se volverá una de las películas olvidadas del universo animado de DC, lo cual es muy triste. No funciona ni como adaptación ni como historia independiente. Sin duda, DC se dio cuenta de que sus cómics eran extraños y criticados y se lo tomaron como desafío. ¡Gracias!